Del alter ego, pues intentar sensibilizar a la máxima cantidad de gente posible para que tengan interés por cuidarse, por tener una mejor alimentación, por ser más activos y que de esa manera obtengan beneficios en su salud. Fue a partir de un vídeo concreto, fue un vídeo que era sobre unos yogures de proteínas porque yo empecé con Facebook y los vídeos, o sea, el contenido en ese momento, por lo visto, los vídeos que yo hacía, sí, iban teniendo cierto impacto, pero se ve que el tema de las proteínas es algo que le interesa bastante a la gente y fue un vídeo que se compartió bastante. Entonces, la repercusión que tuvo ese vídeo sumado a lo que ya había anteriormente generado fue cuando empezó a subir el número de seguidores y en pocos días subí 10, 15 mil seguidores, creo que fue, y luego ya poco a poco pues he ido acumulando seguidores. Es más caro si no se planifica correctamente la compra. Y más también si pensamos que comer de forma saludable es consumir productos bio, si comer de forma saludable es consumir comprimidos, ahí es cuando la compra aumenta el coste. Pero con una buena planificación y realizando la compra en los diferentes establecimientos adecuados, es decir, el supermercado, pues los productos que sean más interesantes en el supermercado, en la verdulería, los que sean de la verdulería, pescadería y así sucesivamente, se puede llegar a incluso ahorrar cuando realmente se planifica correctamente. Sí, por supuesto. El tener habilidades en la cocina va a permitir poder hacer que los platos sean mucho más sabrosos. De esa manera, pues, eso que se suele echar de menos, ¿no? De la comida, entre comillas, caca que digo yo, que son esos ultraprocesados, esa hiperpalatabilidad, esos sabores tan potentes, si tú tienes unas buenas habilidades culinarias, va a permitir que encuentres el punto de cocinado de los diferentes alimentos, que sepas especiar, que sepas adornar los platos para que sean también mucho más vistosos y que disfrutes tanto visualmente como a nivel de sabor de los alimentos, a pesar de que no tengan esos ingredientes que son tan potentes. De forma general, es que esté correctamente planteada y adaptada a la persona. De forma específica, por ejemplo, si lo llevo a mi campo, si tengo que decir por qué a lo mejor mis planes tienen éxito, son por dos cuestiones principales, y lo tengo clarísimo. La primera, por la confianza que tiene la gente en mí, es decir, a pesar de que vean que todos sus menús contienen muchos carbohidratos o que hay mucha comida, muchas más de las que yo pensaría que es para, por ejemplo, un objetivo de pérdida de peso, pérdida de grasa, como tienen tal confianza en mí, la siguen, obtienen los resultados, y es cuando dices, bueno, pues a pesar de que haya cierta incertidumbre, han cumplido. Y luego está el cariño. Puede parecer una tontería, pero el cariño, el acercamiento que puedas tener con la gente, hace que se refuerce la motivación y, por tanto, esa confianza que se haga en un inicio que va a permitir seguir las pautas, se mantendrá hasta llegar a que esos nuevos conocimientos que ha adquirido la persona se arraigan y se prolonguen en el tiempo. Por tanto, desde mi experiencia, confianza y cariño. Una mamá. Una mamá que tenía muchísimo sobrepeso y recuerdo que cuando llegamos a un progreso bastante notable, una de las cosas que más me remarcó era que por fin podía jugar con su hija. No es únicamente contra el azúcar, es para que, a lo mejor, el término azucaca es lo que más nos ha llamado atención, pero tanto el azúcar como las harinas refinadas como los aceites refinados son todos esos ingredientes que son perjuiciosos para la salud. Lo que pasa es que, obviamente, el azúcar es como que nos... Esa azucaca ha llamado bastante la atención. Pero no hay que olvidar que un producto, a pesar de que no contenga azúcar, si sigue contiendo harinas refinadas, aceites refinados y, a lo mejor, algunos aditivos que tampoco sean muy interesantes, pues tampoco sea un producto que sea recomendable en su consumo. Si yo sucumbo a productos que se puedan decir que son caca, sí, por supuesto. ¿La diferencia cuál es? La conciencia. A pesar de que sea un producto que, mejor, nutricionalmente no sea interesante, pero sea a nivel de paratabilidad, pues sea un alimento sabroso, que produzca ese placer, soy consciente de que soy una persona bastante, suficientemente activa, soy una persona que, generalmente, tiene una buena alimentación y, por tanto, a pesar de que pueda consumir productos que la gente abusa diariamente, y eso es lo que hace que, en un contexto, tenga, pues, un poder negativo en la gente, sí, muchas veces es consumo, pero no hay ningún problema, no pasa nada. Lo que sí, por supuesto, es lo que digo, es una cuestión de ser consciente y tener los conocimientos suficientes. No, no, os sorprenderíais de lo bien que me llevo con todo el mundo. Cada vez que entro en un supermercado, independiente de la cadena que sea, siempre hay alguien que me reconoce, cierto es, siempre hay algún empleado que me suele reconocer y es con muy buena, muy buena energía. La gente siempre me transmite muy buena energía. También es verdad que, a pesar de que dé mucha caña a muchos productos, al mismo tiempo doy la alternativa en el mismo supermercado de los productos que puedes encontrar ahí. Por tanto, es una de cal y otra de arena. No consumas esto, pero tienes la alternativa aquí. Entonces, no tengo una fijación contra el supermercado, no tengo fijación contra ninguna marca, simplemente de forma objetiva intento hacer una descripción de un producto y explicarte por qué te interesa o no te interesa. Es haciendo referencia a la microbiota. La microbiota son microorganismos, levaduras que tenemos en los intestinos y a día de hoy tenemos una evidencia bastante fuerte del impacto que tienen estos bichitos, puede llamarlos de alguna manera, en nuestra salud. Tal que se llega a llamar el segundo cerebro, es decir, tiene un impacto muy en grande a nivel hormonal y el hecho de tener una microbiota saludable, es decir, que la composición de esos bichitos sea la correcta, favorece que podamos gozar de una buena salud. Y al revés, el hecho de tener una composición de esos bichitos mala, favorece que podamos tener ciertos perjuicios a nivel de salud. Por tanto, el tener, ser una persona activa, tener una buena alimentación, evitar ciertos productos y sustancias que puedan perjudicar esta microbiota, va a ser una manera también de poder prevenir patologías y cuidar de nuestra salud. Que el 99% de los casos es innecesaria. Realmente, es que alguien concreto no se me ocurre, es complicado, alguien concreto no se me ocurre, pero lo que sí me gustaría es intentar tener tal impacto en la sociedad, es decir, llegar a tanta gente mediante los vídeos, mediante divulgación, que, en general, todo el que tenga acceso al coaxi nutricional, le inspire y le motive a querer cuidarse y a querer adquirir hábitos saludables. Ese sería mi proyecto. Este año sí que quiero darle muchísima caña a YouTube, porque es otra ventana que me permite llegar a gente que no tiene ni Facebook ni Instagram. y luego tengo un proyecto, lo que pasa es que no sé realmente cuándo se va a poder llevar, pero es un proyecto bastante ambicioso, que se trata de un show. Y se llamará No comas caca, y lo que pasa es que tanto la persona que tiene que trabajar conmigo en el show, como en sí, digamos, las infraestructuras necesarias y demás, están todavía en desarrollo. Pero bueno, ese sería el proyecto a medio o largo plazo. ¿Cómo desconecto? Con el ejercicio físico.